Ella, ella lo conoció en el restaurante árabe donde bailaba, pero aunque él la perseguía sin parar, no le prestó atención. Porque lo veía muy chiquilín. A medida que pasó el tiempo, ella fue cediendo. Hoy, hace 14 años que bailan juntos la danza de los Siete Velos y del Amor Eterno. Le damos la bienvenida a la señora Fairus y a su esposo, Gamal. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer. ¿Bien? Bien, bien, mamá. Bien, estaba haciéndole la presentación del programa. Estás como directora de la Academia de Danzas Árabes. Sí, sí, la academia también hace 14 años que la tengo. 14 años. Sí, fue la primera academia. Y un restaurante nuevito, nuevito. Nuevito, el día de diciembre lo inauguramos. Se llama Fairus, para que no nos equivoquemos. Se llama Fairus. Está en Raúl Escalabrini Ortiz, 1562. Bien. ¿Y Gamal? La organización de todo el restaurante. La comida árabe. Controla la comida árabe toda. Bueno, nos vamos a dar una vueltita por allá. Bienvenidos. ¿Tota? ¿Empezamos? Empecemos entonces. Frase grabada, incompleta, que ustedes tendrán que completar. Voy a comenzar con la tuya. Cuando Fairus quiere hacer el amor, ella me dice, Santillán, firmame un autógrafo. Y yo le digo, ¿qué te dice? ¿Con la lapicera? No sé. ¿Tota? Vení a buscar a la lapicera. ¡Bien! ¡Bien! ¡Denis! Ahí va la frase de Germán para vos. Con Denis tenemos espíritu patriótico, porque una vez en un ombú... Hicimos el amor. Germán, hicimos el amor. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué era de esos ombúes gigantes o un bonsai? Somier, dos por dos. Gamal, tu frase para Fairus. Yo me siento un faquir cada vez que Fairus cose los trajes y... Clavo agujas en la cama. Gamal, deja las agujas clavadas en el colchón. ¡Bien! ¿Alguna vez te pinchaste? Sí. ¿Dónde? Estaba durmiendo, me di vuelta, había una aguja. Me la introducí en el dedo gordo. ¡Oh! Pensé que era en otro lado. Bueno, sigo con la frase de Fairus para vos. Gamal dice que cuando le hablo demasiado, él... ¿Vos? Me adormece, me duerme. ¿Fairus? Se adormece. ¡Bien! Gamal, que te habla muy despacito. Es como poner música clásica, un arrorro bárbaro. Cuando no tenés sueño decís, hablame, Fairus, hablame. No sé que me duermo bien. Bueno, Denise, tu frase para Germán. Cada vez que me tropiezo en la calle, Germán me dice... ¿Qué le decís? Denise Dumas, modelo top. ¿Denís? Denise Dumas, top model. ¡Bien! ¿Sucede a menudo esto, Denise? ¿Qué? ¿Sucede a menudo? Sí, muy a menudo. Bueno, María Fernanda, va tu frase para la tota. La tota me acostumbró a dormir como él lo hace. No podés decir. Desnudito, ahí va. Como Dios lo trajo al mundo, por favor. Señora. Desnudo. ¡Bien! ¡Bien! El puntaje hasta este momento. Fairus y Gamal tienen 20 puntos. Denis y Germán, 20 puntos. La tota, Santillán y María Fernanda, 20 puntos también. Ya empiezo con los triples, ya. Una pregunta que tiene tres opciones. Si ustedes coinciden con las que eligieron sus parejas, siguen sumando. Empiezo con Boca, mal. Fairus, insiste en que desde que remodelaron el restaurante, vos empezaste a... ¿Roncar como un descocido? ¿Creerte arquitecto y querer tirar todas las paredes de la casa? ¿O exigir a los clientes que usen patines para no rayar el piso? ¿Roncar como un descocido? ¡Bien! ¿Por algo especial, Gamal? La obra. La obra te dejó mal y ahí seguís roncando. La excusa que invento. Bueno, Germán. Denis confesó que de tanto robarle sus cremas faciales muy caras, ahora ella. ¿Te manda a una cosmetóloga una vez por semana? ¿Usa una crema más barata? ¿O tiene miedo de encontrar una foto de George Michael en tu billetera? ¿Usa una crema más barata? ¡Bien! ¿Vos sabés que no debe usar una más barata? Como una productora nuestra, viste, que deja las más baratas para el marido y las tiene escondidas las más caras. Tenía una para los ojos y yo la usé para todas las... Se la ponía, pero así. Era como... Si no era un bronceado, papá, vos tenías que metí todo lo que tenía. Bien, total. María Fernanda en casa te llama Homero Simpson. ¿Por qué? ¿No te gusta trabajar y no aportás ni un peso? ¿Te tomás un barril de cerveza mirando la televisión? ¿O tu cuerpo produce ruidos molestos? Eh... Guarda y produce ruidos molestos. ¡Bien! Sigo, María Fernanda. La Tota ya no quiere llevarte a restaurant caros. ¿Por qué? ¿Lo único que pedís es revuelto gramajo? ¿Le pones soda al vino tinto? ¿O te la pasás gritando, mozo? ¿Lo único que pedís es revuelto gramajo? ¡Bien! ¿En cualquier lado? ¿Siempre? Siempre, siempre. En la revuelto gramajo no sé lo que era, muchachos. ¿Revuelto gramajo no? ¿Qué va a entender la canción? ¿No entiende eso, mamá? Dennis, Germán no puede creer que al menos, Germán no puede creer que al menos dos veces por día, vos necesites comer un alfajor, hacer el amor o depilarte el entrecejo para no parecer un almacenero gallego. Comer un alfajor. ¡Bien! ¿Y qué hacés mucha gimnasia después? No, no, nada. ¡Bichosa! ¡Fairos! Gamal, ¿recuerda con ternura cuando le diste de comer fideos pegoteados a pesar de que sos de ascendencia italiana, espátula de plástico derretida o pan árabe como único plato? Espátula derretida. ¡Bien! ¿Tienen una preparación especial? No, se me ocurrió, viste, papas fritas y se me derritió en el aceite caliente. Y yo mordía, mordía y digo, qué dura que están las papas. Voy a ver la cuchara, era todo goma, no quedó así la cuchara. En el próximo bloque jugamos a Esa es mi mujer en tal para cual con Fairuz y Gamal, con Denise Dumas y Germán y con la Tota Santillana y María Fernanda. Pero antes de irnos a la pausa, tenemos que aprovechar a Fairuz y a Gamal. Que nos baile nadie. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Le, 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 de aquí. ¿Y vos? ¿Para qué usas Ciploc? El puntaje hasta este momento. Fairuz y Gabal tienen 40 puntos Denise Dumas y Germán Barceló, 40 puntos La Tota Santillán y María Fernanda, 40 puntos también Ahora los quiero ver, dicen que las conocen a la perfección Vamos a ver, tenemos 7 secretos Dos de cada uno de ellas y uno compartido Si descubren el secreto de sus mujeres se paran gritando bien fuerte Esa es mi mujer con el corazón encendido Hacemos una prueba, ¿cuento 3 y saltan? ¡Un, dos, tres! ¡Esa es mi mujer! El corazón encendido Ninguno encendió el corazón, sin puntos Vamos de nuevo Hago otra prueba ¡Un, dos, tres! ¡Esa es mi mujer! Primer secreto ¿Sabes quién te va a pasar, compa, no? Ella, como él es celoso, no puede bailar Esa es mi mujer ¡Sí! Pero María Fernanda, vos no sos bailarina de salsa Sí, pero no me deja bailar No me deja ni ensayar, ni bailar, ni nada Yo te dejo Celo, celo, celo Pero en casa Sí, bailá acá Salsa pal tuco, ponene, mamá Siguiente secreto A ella en la cama le dicen ¿Qué más? Esa es mi mujer ¡Bien! ¿Por qué te dicen así? Porque el tubo del cuerpo caliente Le hierve la sangre Muy ardoroso Le hierve la sangre El siguiente secreto A ella le regalaron un jamón disfrazado de bebé ¡Esa es mi mujer! ¡Sí! ¿Cómo un jamón disfrazado de bebé? No, muy preso ¿Cómo era? Venía de grabar el disco de Madrid Fui al museo del jamón Y elegí una pata Superstar Y me dijeron en el avión Que no se podía pasar una jamón Entonces agarré y le puse un anteojito Lo voy a venir con el carrito Y digo ¿Qué trae? Corrí con el tiempo a su banda Y pasó Pasó y se lo comió todo Bien, nada más que no lloró Siguiente secreto A ella la llaman Fumanchu Esa es mi mujer ¡Bien! ¿Qué la llamás Fumanchu? Es si no Chegarreti va Chegarreti ¿A nunca? Te pareció la productora Vale, que va Vamos El siguiente Ella dice que él es muy directo Cuando quiere hacer el amor Esa es mi mujer ¡Bien! Los 10 puntos son Para Germán y para Denis ¿Qué pasó, Gamal? ¿Qué pasó, Tota? Este es el secreto compartido Sus mujeres dicen que ustedes también son muy directos A la hora de hacer el amor Ah, nos dijimos Estamos ahí, vamos de nuevo El siguiente secreto A ella Le trituran los dedos de los pies Esa es mi mujer ¡Bien! ¡Cairu! ¿Cómo te trituran los dedos de los pies? Le gusta ¿Qué mal? Sí ¿Tienes bailar? Cada grito Por eso Ah, por eso se los trituraron Para que deje de bailar No Que son tipo masajes No, le gusta Así Cuando ve un pie Último secreto A ella le hacen chiflete Esa es mi mujer ¡Bien! ¿Qué chiflete? En la cama El ventesquiel Estoy toda calentita Se mueve y entra el chiflete No le hagas Presquieto Saben ustedes que los ganadores de Tal Paracual Viajan una semana a Aruba Para disfrutarla con todo Y si ustedes quieren participar en Tal Paracual Llámenos al 4999-1122 4999-1122 O a nuestro email Talparacual Arroba Telefe.com Y llegó el momento del 1 de 2 Las señoras ya tienen los cartones Así que comienzo con la primera por 10 puntos Cara, pero la mejor O ella se enloquece con las liquidaciones Señoras, por favor Cara, pero la mejor O ella se enloquece en las liquidaciones Gamal Se enloquece con las liquidaciones ¡Sí, señor! Germán Ella se enloquece con las liquidaciones ¡No! Tota Cara ¡No! Si a dónde compraste algo barato Para un cachito Para, para que me pegó dos veces Dos veces no va Una sola La de 20 puntos De eso no se habla o Escándalo, soy un escándalo Arriba, por favor De eso no se habla o escándalo Soy un escándalo Germán De eso no se habla ¡No! Escándalo, soy un escándalo Tota Escándalo Escándalo, soy un escándalo, sí Gamal Escándalo Escándalo, soy un escándalo Hoy con la de 30 puntos Pechito gentil o corita fresca Señoras Tota, empezás vos Pechito Sí, bien Aguante pechito argentino Gabal Colita Colita fresca, sí Germán Colita Colita fresca Por 40 puntos En penumbras o Yo quiero ver Señoras Comienza Gamal Yo quiero ver ¡Bien! ¡Bien! Germán Yo quiero ver ¡Bien! Tota Yo quiero ver ¡Bien! La de 50 puntos Estás brutal O Con vos así No salgo Señoras Comienza Germán ahora Estás brutal ¡Bien! Tota Estás brutal ¡Sí! ¿Gamal? Estás brutal ¡Bien! Llegaron a decir lo contrario Moría La de 60 puntos El pacificador O el contra Arriba por favor Comienza la Tota Santilla El contra ¡Sí! El pacificador ¿Gamal? El pacificador El pacificador ¡Sí, señor! ¿Y Germán? El pacificador ¡Bien! Estamos ahí, ¿eh? Cabeza a cabeza Vamos todos los días Ricardo Soler Y la última Por 100 puntos La chica de mis sueños O Ella hizo mis sueños realidad Por favor Vas a comenzar Germán Ella hizo mis sueños realidad No La chica de mis sueños Atento Tota Si contestás correctamente Seguimos jugando Si no, automáticamente Gamal y Pairuz Son los ganadores La chica de mis sueños O ella hizo mis sueños realidad La chica de mis sueños La chica de mis sueños ¡Sí! ¡Tota! Y ahora Gamal Si contestás correctamente Ustedes son los ganadores Si no La Tota Y María La chica de mis sueños O ella hizo mis sueños realidad Ella hizo los sueños ¡Sí, señor! Gamal Y Pairuz Los ganadores De nuestra luna de miel En Aruba Jugando Felicitaciones 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 Bien En unos minutos Nada más Para ver cuál es la pareja Tal para cuál De la semana Gracias 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 Felicitaciones Felicitaciones